Cristo, el Señor está aquí presente aunque usted no lo crea, porque el Señor se hace presente en todos en el que vende, en el que compra, en el que camina, en el que trabaja, en el que sueña esa es la garantía de vivir, la garantía de vivir es nuestra fe, es la única que nos hace fuerte Señor me dices ven y quieres que camine sobre el agua que solo te ve a ti y esté muy concentrado en tu mirada pues esa es la clave de llegar muy lejos, de cruzar mil mares y encontrar el cielo ayúdame a verte Señor, muy fijo a los ojos y sobre todo temor sentirme seguro, que me nunca caeré, siempre te atreveré a ti y que el miedo venceré, por tu amor que es solo uno pero si sientes que me caigo y vacilo en mi camino tiéndeme Señor tu mano, y hazme otra vez, vuélvete a mirar contigo la 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 La, 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 la. Señor me dices ven, Señor me dices ven, y quieres que camine sobre el agua. Que solo te vea a ti, que solo te vea a ti, Señor solamente, y esté muy concentrado en tu mirada. Pues esa es la clave, de llegar muy lejos, de cruzar mil mares, de encontrar el cielo. Ayúdame a verte, Señor, y fijo a los ojos, y sobre todo temor, sentirme seguro. De que nunca caeré, siempre que te vea a ti, y que el miedo venceré, por tu amor y solo uno. Pero si sientes que me caigo, y vacilo en mi camino, tiéndeme, Señor, tu mano, y haz que otra vez vuelva a caminar contigo. ¡Gracias! Señor me dices ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!